A la beca la obtuve porque siempre tuve el ideal de hacer algo distinto, de poder estudiar en otro lado, entonces comencé a averiguar y una de las opciones era la beca de movilidad estudiantil, movilidad internacional, entonces los requisitos eran estar en tercer año, tener promedio más de siete y al otro año cuando ya estaba en tercero me postulé nuevamente y quedé. Recién pude viajar este año, 2022, a realizar un semestre, en mi caso fue de España a Madrid. Yo entré en la universidad que se llama Francisco de Vitoria, es una universidad privada que tiene convenio con lo Casal. La verdad que fue increíble, creo que la palabra que describe esta experiencia fue enriquecedora porque, bueno, en lo académico fue increíble porque cursaba cinco materias, entre ellas Unión Europea, Fundamento del Comercio Internacional, Cooperación Internacional, Política Comparada y Negocios Globales. Con respecto a lo personal, a lo cultural, también fue muy enriquecedor porque yo personalmente fui a una tipo de residencia donde habían chicos de todo el mundo, así que la verdad que fue un choque cultural en donde pude aprender de todas las formas y personalmente también tuve la oportunidad de conocer varios lugares y yo creo que ese es un viaje que te abre mucho la cabeza y personalmente me dio, me impulsó a querer hacer cosas por mi país, por el lugar donde yo vengo, entonces la verdad que fue muy buena la experiencia. Ucasal me brindó la beca que consistía de 1.500 dólares que fue un gran impulso y por otro lado la beca era, o sea, tenía el convenio con universidades, yo tranquilamente, o sea, podés elegir entre cualquier universidad que tenga convenio Ucasal, que podía ser en el continente americano, en Europa, en África, en Asia, y bueno, el convenio era de no pagar la cuota en lugar de destino, o sea, seguía pagando aquí en Salta, en Argentina, pero allá en Europa no pagaba la cuota de esa universidad. Yo le diría a los jóvenes que se animen, que se animen porque por ahí uno lo ve muy lejano y dice no, no me va a tocar, pero no, este, no sé si lamentablemente, pero me dijeron que no había muchos postulantes a ese tipo de becas. ¿Por qué? Porque entre los requisitos, además de completar una planilla, te hacen grabar un video y por ahí uno tiene vergüenza, o no se anima, o se equivoca, pero no. Lo importante es que lo hagan, porque al no siempre lo tienen, lo importante es que vayan por oficina.